El ciclista Jairo Salas del equipo aguardiente antioqueño y de a Lotería de Medellín e Indeportes Antioquia ha subido al podio del Clásico RCN luego de la cuarta etapa que se corrió este lunes entre la ciudad de Barranquilla y la población del Carmen de Bolívar. Salas ha retomado el liderato de la clasificación de los más rápidos de la competencia luego de ganar la primera volante en esta jornada y llegar a los 15 puntos que le dieron el derecho de reclamar la camiseta patrocinada por TCC. como el líder de las metas volantes. Es una camiseta que se identifica con mis características como corredor y en el Clásico es una carrera muy bonita, es la que me puso en el ciclismo colombiano y me siento contento de llevar esta camiseta y ojalá la pueda obtener hasta el final. ¿Cuál es el objetivo en la siguiente etapa? No, estar adelante, estar adelante como corredores que han estado adelante siempre como Forer o como José Jaime, que hemos estado adelante pero no se nos dan las cosas esperemos que mañana sea para mí y para mi equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!